Muy buen día a toda la comunidad del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. Mi nombre es Diana Mora y soy psicóloga del Programa Universidad Saludable en la unidad académica de Coyoacán. Me es muy grato saludarles y compartir con ustedes el día de hoy un tema muy importante, los derechos humanos de la mujer. Cada 8 de marzo se conmemora en el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos. Los derechos humanos son una serie de atributos, prerrogativas y libertades que poseen todas las mujeres y los hombres por el simple hecho de existir y que son indispensables para poder llevar una vida digna. Si bien, mujeres y hombres tienen los mismos derechos, ambos viven situaciones y condiciones diferentes. Las mujeres han vivido situaciones de subordinación y exclusión con respecto a los hombres, lo que ha generado que éstas no puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Hablamos de derechos humanos de la mujer, porque aun cuando los derechos son aplicables a todas las personas, existen factores en la práctica que discriminan a las mujeres del reconocimiento y goce de éstos. El reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, muchos de los cuales hoy resultan familiares y cotidianos, ha implicado una lucha tenaz y de gran esfuerzo para muchas mujeres a lo largo de la historia. De hecho, el proceso hacia la exigibilidad de los derechos humanos de las mujeres es un camino que el día de hoy sigue transitándose en diversos espacios, teniendo como principales protagonistas a las mujeres. Uno de los derechos de las mujeres es el derecho de la educación. Tienes derecho a recibir educación sin ser discriminada por tu condición social, de clase o tu origen étnico. Que no te limiten, existen diversas oportunidades para que alcances altos niveles educativos. No es válido que te digan para qué estudias si te vas a casar. Derecho a la salud. Tienes derecho a recibir un trato digno, respetuoso y de calidad por parte del servicio médico al que desees acudir, ya sea público o privado. También tienes derecho a recibir información, atención y tratamiento para las enfermedades particulares de las mujeres, tales como el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino, entre otras. Derecho al desarrollo. Tienes derecho a obtener bienes y propiedades. Aquí también se incluye el derecho a que se reconozca el trabajo doméstico como una fuente importante de desarrollo familiar, social y comunitario. Derecho al trabajo. Tienes derecho a recibir un salario justo e igual al de los hombres por el mismo trabajo. También tienes derecho a no ser despedida por estar embarazada o por ser portadora de alguna enfermedad, por ejemplo el VIH. Tienes derecho a no ser discriminada por el simple hecho de ser mujer. Y puedes negarte a realizar el examen de no gravidez para ser contratada. Derecho a la participación política. Tienes derecho a participar políticamente y en la toma de decisiones en los ámbitos social y comunitario. Tienes derecho a fomentar el liderazgo y la participación comunitaria de las mujeres. Además, tienes derecho a ser representada, a que se tomen en cuenta las condiciones, demandas y necesidades de las mujeres en la formulación de las políticas públicas. Derecho a una vida libre de violencia. Tienes derecho a vivir una vida libre de todo tipo de violencia en todos los ámbitos, ya sea familiar, escolar, laboral, comunitario o institucionalmente. La violencia es un tipo de abuso de poder en contra de las mujeres que limita el acceso a sus derechos. No importa si tu agresor es tu pareja, tu novio, tu amigo, tu hermano, tu hijo, tu jefe o un servidor público. Nadie tiene derecho a lastimarte, agredirte o maltratarte física, sexual o emocionalmente. Derechos sexuales y derechos reproductivos. Tienes derecho a recibir educación sexual laica, científica, objetiva y veraz. Desconfía de todas aquellas personas que te dicen, por ejemplo, que la sexualidad es pecado. Tienes derecho a ejercer tu sexualidad de manera libre, responsable e informada. También tienes derecho a ejercer tu maternidad sin presiones ni condicionamientos. O bien tienes derecho a elegir si quieres tener hijos o no, cuántos, en qué tiempo, con qué persona o bien si quieres ejercer tu maternidad sola. Tienes derecho a elegir el método anticonceptivo de tu preferencia, sin presiones y sin condicionamientos de tu pareja. En la Ciudad de México también tienes derecho a la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Los derechos humanos de las mujeres y niñas son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación en condiciones de igualdad de las mujeres en la vida política, civil, social y cultural, en los ámbitos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo, son objetivos prioritarios de la comunidad internacional. Gracias.